Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Padre Michel Rodríguez, en su última presentación en los Estados Unidos, el Padre Eterno le dijo que no volverá a Estados Unidos. El Padre Michel dijo que San Miguel le había ordenado que le dijera a la gente que hiciera una confesión de por vida. Describió los eventos que sucederán en detalle gráfico y fue claro que todo esto sucederá pronto. El Padre Michel ha estado en el cielo y tuvo la bendición de que San José le entregara al niño Jesús. Cuando cuestionó el hecho de que no era digno, la Inmaculada Virgen María le dijo «Sostienes a mi hijo en cada misa». El Padre Michel ha visto a San Miguel Arcángel al menos tres veces y en el año 1919 vio a San José. Tiene un testimonio asombroso y dice la verdad. Dijo que deberíamos tener un suministro de alimentos para tres meses en su casa. Dijo que debemos consagrar nuestro hogar a la Sagrada Familia. Dijo que esto permitirá que tu hogar sea un refugio temporal hasta que el Espíritu Santo te guíe a un refugio permanente. Todo lo que necesitas será provisto en los refugios a los que serán guiados si uno se entrega a Dios. Dijo que un alma debe confesarse al menos una vez al mes para estar preparado. Dijo que después del aviso, cuando veremos a Jesús en la cruz en el cielo con rayos provenientes de su sagrada llaga que brotó sangre y agua como fuente de misericordia para nosotros, que cada alma encontrará a nuestro bendito Señor. Dijo que pequeñas lenguas de fuego tocará a cada alma. Durante este proceso, que durará unos 15 minutos, cada alma verá en su vida pecados que no hayan sido confesados. Si un alma está actualmente en camino al purgatorio o al infierno o al cielo, experimentará esto. También dijo que después de este evento, la humanidad tendrá seis semanas de calma antes de que se desate el infierno en la tierra. Seis semanas para confesarse y tomar una decisión. Dijo que los sacerdotes bautizarán a cientos de personas a la vez y a todas las personas se les mostrará la verdad de la Santa Iglesia Católica Apostólica de Cristo. Los sacerdotes pasarán día y noche en el confesionario. Agregó que una vez que ocurra la advertencia, los televisores deben ser desechados. Los medios le dirán a la gente que este evento tuvo que ver con los rayos y la radiación del sol. Eso será mentira. El orden mundial único comenzará inmediatamente y el ejercicio para esta orden mundial único ya está en su lugar, esperando órdenes. Añadió que después de la calma de las seis semanas se producirá una guerra nuclear y se permitirá que siete misiles nucleares ataquen a Estados Unidos como resultado de nuestras abominaciones. Muchos misiles nucleares serán desviados por la mano de Dios porque Estados Unidos reza la coronilla de la Divina Misericordia. Esto le fue dicho por el Padre Eterno. El diablo intentará matar a un tercio de la humanidad, así como un tercio de los ángeles fueron arrojados del cielo al infierno. Un tercio de la humanidad morirá en los castigos. Dos tercios de la humanidad morirán en un proceso de tres años y medio que comenzará pronto. La oración mitigará la severidad. Dijo que el anticristo tomará su trono dentro de la iglesia falsa. Habrá una marca requerida para comprar y vender y aquellos que no la tomen serán casados como las SS casaron a los judíos durante la Segunda Guerra. Dijo que si eres capturado serás torturado y martirizado. Si no te conviertes al anticristo y al gobierno mundial único, todo esto predecerá a los tres días de oscuridad y al glorioso retorno de nuestro bendito Señor. Añadió que Satanás será arrojado al infierno durante mil años y luego liberado para una batalla final. No se comparte esto para crear miedo sino para educar. Cuando suceda el aviso y esté cerca, pocas personas sabrán lo que pasó. La mayoría de las personas quedarán en shock y no podrán reaccionar durante algún tiempo. los negocios cesarán los servicios civiles. La gente no saldrá de sus hogares. Pensarán que es el fin del mundo. Estas cosas sucederán y será inimaginable. Una manzana significará más para un hombre que un coche nuevo. El dinero pronto dejará de tener valor y las tiendas estarán vacías. Estos eventos están mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente cree. Los fundamentos están todos en su lugar en ambos lados. Ahora esperamos que Dios diga ahora es el momento. Este mensaje tiene como objetivo brindar a las personas la oportunidad de prepararse. Si una alma no tiene una vida sacramental y de oración el aviso será mucho más difícil. Simplemente recibir la Eucaristía e ir a misa no es satisfactorio. Un alma debe frecuentar el sacramento de la confesión con una sincera intención de arrepentirse. Cuando esto suceda las Biblias no estarán disponibles y la misa será clandestina el padre Michel fue claro que el santo sacrificio Eucaristía será profanado. Ahora es el momento de preparar su alma para la iluminación de las conciencias que será un acto de la misericordia de Dios para que la gente cambie. El padre Michel dijo que esto es verdad y sucederá pronto. Al final mi inmaculado corazón triunfará. El padre